Puse varias personas a hurgar en las redes y en los medios escritos a ver dónde aparecía alguna información que pudiera dar cuenta a la referencia que hizo la presidenta de la despedida. El 4% ellos no lo aplicaron cuando fueron gobierno, no nos aumentaron el salario, en cambio sí dijeron que nos iban a sustituir a nosotros los profesores por guardias y policía. ¿No será que la traicionó el subconsciente porque dice un refrán que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿No será que ella tuvo un desliz y quizá reveló lo que ellos pretenden hacer en caso de que se caiga una vida como dirían los galleros y han en el poder? Nosotros estamos comprometidos con los niveles de avance que tiene la educación dominicana. Ellos saben.